Buenas compañeros, mi nombre es Lady Melissa Marín Cardona. La actividad como tal fue muy enriquecedora, ya que me permitió visualizar y a su vez materializar todo lo que está relacionado con la constitución política de Colombia y todos los principios constitucionales que allí se encuentran presentes. Personalmente, este ejercicio me ha servido para confirmar una vez más que Colombia en el papel es un país lleno de equidad, que piensa, actúa y vela por todos sus habitantes, pero a la hora de poner en práctica todo lo que se encuentra establecido, pues nos quedamos cortos. Y sí, es un tema que le compete tanto a los dirigentes políticos como a la ciudadanía al no tener una participación ciudadana activa, lo que conlleva a la violación de los derechos fundamentales de la comunidad. Así como es en el caso del derecho a la salud, en el artículo 49 se estipula que el Estado es quien se debe encargar de todos los servicios referentes a la salud, vigilando su buen funcionamiento y a su vez teniendo en cuenta la participación de la comunidad. En Pereira, la salud es un tema que ha generado muchas controversias, ya que en la actualidad el programa de las instituciones que prestan de su servicio es desolador, largas filas a la hora de tramitar autorizaciones y ni qué decir cuando de reclamar un medicamento se trata, en ocasiones ni lo hay, las citas las dan cada tres meses, la cirugía las autorizan cuando ya es demasiado tarde. Esta es la realidad del servicio de salud en Pereira, pero no está tan lejos de otras ciudades, ya que este derecho se está vulnerando en toda Colombia.